Había muchas ganas de vuelta al cole en Puerto Real y es que han sido seis meses en los que los alumnos de primaria, que han sido los más madrugadores, han tenido que esperar para reencontrarse en las aulas. Sin embargo, y pese a la alegría de ver amigos y compañeros de clase, no todas las madres y padres estaban contentos con la opción de traer a sus hijos a las aulas. Yo la verdad es que nos deberían de bajar las ratios un poquito, que sea si ellos quieren, las madres que queremos, sea por online o presencial. De momento, la entrada al colegio hoy ha sido durante un par de horas, con centros usando distintas puertas de entradas y salidas de manera escalonada, al igual que el resto de alumnos de segundo ciclo de primaria que comenzarán las clases el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!